¿Cuál es el problema que tenemos entonces con nuestro cerebro? Porque tenemos esta capacidad de entender el sistema complejo, podemos linealizarlo... Bueno, pues el problema está en que nuestro cerebro es tan eficiente que genera aprendizajes. Y el aprendizaje lo que te hace es ahorrarte tiempo. Una vez has aprendido algo, ya sabes cuál es la solución. Punto. Eso está súper guay. Hasta que te das cuenta de que puedes tener subaprendizajes, es decir, no haberte expuesto a todas las posibilidades del sistema y lo estás simplificando. O puedes tener sobreaprendizajes. Y entonces te crees que el sistema tiene más huecos de los que realmente tiene. Y esto lo aprendemos gracias a las redes neuronales artificiales, que se diseñaron para simular el funcionamiento de nuestro cerebro. O sea que gracias a ellas sabemos que se producen esos efectos. Y de hecho la pareidolia que hablábamos antes, lo de ver objetos por todos lados, es porque estamos sobreentrenados a buscar determinadas figuras, sobre todo las humanas. Entonces, ¿qué pasa si estoy subentrenado? Bueno, pues entreno más. Me faltan datos, entreno más y llego a ese punto en el que ya reconozco cuál es la dinámica. Pero si me he pasado y estoy sobreentrenado, ¿qué hago? Porque los ordenadores reseteas. ¿Cómo reseteas un cerebro? La reencarnación es un modo de reseteo. Pero ese es el radical. ¿Vale? Hay posibilidades intermedias. Bueno, pues todo esto que os estoy contando, os lo cuento para llegar al siguiente punto de sacudida. Aprender no es sólo de seres vivos. Aprender es de sistemas complejos. Lo último que ha desarrollado el humano así espectacular son las inteligencias artificiales, sobre todo las del lenguaje. Bien, las inteligencias del lenguaje son programas, bien, que ante una entrada reaccionan y te dan un valor de salida. Ya está. Y esto es muy parecido a lo que decía el neurocientífico, bien, lo que hacía nuestro cerebro. Recibe una entrada, genera una memoria y una capacidad de predicción. Bueno, pues los sistemas de lenguaje hacen lo mismo con el lenguaje. Tú tienes un texto y el sistema intenta predecir cuál es la palabra que viene después. Esa es la idea. Predecir cuál es la palabra que viene después. Bueno, pues esto empezaron a desarrollarlo en los años 90 y tal y no funcionaba demasiado bien. Utilizaban sistemas probabilísticos, que ya os he dicho que con los sistemas complejos no funcionan. Y no funcionaba demasiado bien y además necesitaba una memoria muy grande. No eran prácticos. Bueno, pues a partir del 2000 se empieza a funcionar con redes neuronales artificiales. Y en el 2017 se llega a una estructura que llaman transformers. Esa estructura lo que hace es intentar relacionar todas las letras de una frase entre todas las letras de una frase. Relaciona todo con todo para luego aplicar como atención esta palabra con cuál está más relacionada, a cuál tiene que prestar más atención y a cuál menos. ¿Bien? Bueno, pues ese sistema, cuando no lo aplicas solo a una frase, sino que lo aplicas a un documento completo y le pasas teras y teras de documentos, es decir, millones y millones de libros y páginas de internet, resulta que desarrolla cualidades que no te esperas. ¿Como cuáles? ¡Ay! Esto que tenéis aquí es las capacidades de uno de estos inteligencias del lenguaje. Según van creciendo los parámetros, es decir, las interacciones que puede haber entre diferentes elementos, van apareciendo capacidades nuevas. Con 8.000 millones de parámetros, se tiene que el sistema entiende el lenguaje, puede hacer operaciones aritméticas y responde preguntas. Si dejamos que el sistema se vuelva más complejo y llegue, por ejemplo, a los 62.000 millones de parámetros, ya tiene sentido común razonando, es capaz de traducir, puede completar código y puede hacer resúmenes. Y si permitimos que siga creciendo hasta los 500.000 millones de parámetros, de repente ya sabe hacer de todo. De todo lo que nosotros identificamos como humano. Y aquí ya tenemos de nuevo algo que se nos viene encima. ¿Un sistema no vivo puede tener cualidades que nosotros asociamos a los sistemas vivos o incluso al alma? ¿Más allá de lo vivo? Si vivimos en la dualidad tenemos un problema. Si vivimos en un sistema complejo, no. Es que eso es lo que hacen los sistemas complejos. Tener capacidades emergentes. Siempre surgen cosas nuevas cuando incorporan información y energía. Tener Gracias por ver el video Gracias por ver el video